hola mi raza que tal como estan todos ustedes permítanme cantarles esta canción de mis composiciones espero les guste ahí si me regalan un like se les agradezco a todo corazón es bueno para mí ya para bien o para mal si un grupo me dio la oportunidad de grabarla ya esta registradita me pueden mandar un mensaje o llamarme lleva por título desprecio de tu amor y esto dice así hay veces que le pregunto al tiempo no me da la respuesta que sería de mí pero a veces platico con el viento él me da la respuesta que me olvide yo de ti para que seguir perdiendo el tiempo si platico con el viento solo para hacerme sufrir ojalá que después no te arrepientas cuando salgas a la puerta y no tengas donde ir porque tú solo me hiciste desprecio y no te valora el precio con el amor que te di cuando tú muy sonriente con tus labios me decías casi llorando que serías para mí hay veces que le pregunto al tiempo no me da la respuesta que sería de mí pero a veces platico con el viento y él me da la respuesta que me olvide yo de ti no te valora el viento ¡Gracias!